Vean nomás, Marco Cortés denunciará en el Parlamento Europeo las violaciones a la Constitución por parte del gobierno. Vean nomás. Vean nomás. Van a ir de chillones, ya están preparando todo, ya en esta semana van a andar allá en Europa. Pretextos para irse a ser pendejos, así con perdón de ustedes, ¿no? Pretextos para irse a gastar el dinero de los mexicanos, caray, nosotros no vamos a Xochimilco y estos güeyes se van a Europa con el pretexto de que van a denunciar a López Obrador. Hijos de su madre, qué chillones son los paniaguados. No, yo les aseguro que si todavía viviera Santa Ana o Porfirio Díaz, estos güeyes ya hubiesen ido a besarle las patas para que volvieran a México. Pues vean nomás qué sinvergüenzas son este par de mequetreves, ¿eh? Les voy a compartir la nota. El comunicado de los paniaguados. Como bien dijera López Obrador, son unos chillones. Ya nada más falta que vayan a denunciar a AMLO allá con el rey de España, ¿no? O con este, con el nuevo rey de Inglaterra. Ah, qué chillones me salieron. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, anunció este domingo que esta semana visitará Bruselas, Bélgica, Berlín y Alemania para denunciar las violaciones a la Constitución, así como las presiones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al poder legislativo y judicial, ¿cómo ven? Miren nomás por dónde va a andar el güey este. Y ahorita van a ver con quién. Ahorita van a ver quién lo va a acompañar o quiénes lo van a acompañar. Se va a ir a Bruselas, a Bélgica, a Berlín y a Alemania. Imagínense de a cuánto nos va a salir el boletito o los boletitos. Porque este güey no va a ir solo. Se va a llevar a sus achichincles calderonistas. No, si están que no, no se soportan ni ellos. ¿Cómo ven a estos sinvergüenzas? Van de chillones. Vean nomás mi banda. Acudiremos a ante instancias internacionales para denunciar las violaciones a las instituciones, a los órganos autónomos y exponer al mundo la situación de violencia que vive nuestro México. Vean nomás los cínicos que son. Van a espantar al turismo. Porque la gente del extranjero no sabe la realidad que se vive en México gracias a estos corruptos que nos sembraron a un montón de delincuentes desde Fox hasta Enrique Peña Nieto. Y antes no. Entonces la gente se asusta. Dice, ay caray, ¿no? Cuando sale el gobernador este de Texas, no vayan a México por la violencia. Pues hay algunos que creen porque no saben la mera realidad cómo está. Y luego en Univision, en Telemundo y en todos los medios les pasan puros videos de violencia, ¿no? Estos güeyes pañaguados son los que están desprestigiando a nuestro país. Estos delincuentes, pues se van a ir de chillones para exponer al mundo la situación de violencia que se vive en México. Aquí está el comunicado de los pañaguados vendepatrias corruptos. Es lo que son unos miserables corruptos, mi banda. Denunciarán Marco Cortés en el Parlamento Europeo. Violaciones a la Constitución y el autoritarismo del gobierno mexicano. Ya van a ir con sus papis. Papis, papis. Vayan a darle unos cintarazos a AMLO. Vayan a jalarle las orejas a López Obrador porque pues nos está fastidiando la vida. Ya no nos deja robar. Miren mi banda, el pretexto de estos no es porque AMLO sea violento según ellos, porque AMLO pise la democracia, las instituciones, porque la gente vivamos entre los delincuentes. Este no es el problema de estos bandidos, ni siquiera la militarización. El problema de estos bandidos es porque quieren seguir robando. Quieren seguir viviendo a toda madre a costillas de los impuestos de los mexicanos. Quieren seguir recibiendo sus naves industriales como el canallín, favorecidos y apoyados por los corruptos gobernadores de esos estados, ¿no? Es lo que ellos quieren porque son ambiciosos, zánganos corruptos. ¿Qué caso allá que no quieren militarización? Siendo que el borracho de Calderón se la pasaba rodeado de militares. Igual el genocida este otro orejón Salinas de Gortar y el burro este Peña Nieto. ¿Y qué decir de Vicente Fox? ¡Ah! Estos corruptos. Vean nomás. Veinticinco de septiembre, el día de hoy. No sé, aquí contamos las notas calientitas, ¿no? La delegación panista mexicana visitará las sedes del Parlamento Europeo, el Servicio Europeo de Acción Exterior, el Bundestag alemán, la sede de la CDU y la Fundación Konrad Adenauer. ¡Cómo ven! Todo eso va a nacer en la semana, ¿eh? El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, realizará esta semana una gira por Bruselas, Bélgica y Berlín, Alemania, para denunciar las violaciones constantes a la Constitución, las presiones permanentes del jefe del Ejecutivo mexicano a los integrantes del Poder Legislativo y Judicial, los ataques obstinados a las instituciones y órganos autónomos, lo inhumano que resulta la falta de vacunas del cuadro básico y de medicamentos en el sistema de salud pública y su fallida estrategia de seguridad de los abrazos y de la militarización del país. Es lo que van a ir a hablar allá. Igual con sus abrazos. Ya me los imagino. No hay vacunas. No hay vacunas contra la tifo, contra el tétano. No hay vacunas. AMLO abraza a la mamá del chapo. Vean, señores del parlamento. Fíjense lo que es AMLO. Fue a abrazar a la mamá del chapo, pero no se acordó de venir él personalmente a darle el último adiós a la chabela. Tenemos una violencia, señores del parlamento. Por favor, ayúdenos. Dan vergüenza estos sinvergüenzas corruptos. Pero vean nomás. El líder de Acción Nacional viajará acompañado por la Secretaria de Asuntos Internacionales del CEN del PAN, la también diputada Mariana Gómez del Campo, y del director de la Fundación, Rafael Preciado Hernández, Julio Castillo López. Vean todos los que van a ir, ¿no? Tres. Julio Castillo López, Mariana Gómez del Campo, y Marco Cortés. Se van a llevar a la sobrina de Calderón. Todo esto, mi banda, sale del cerebro corrupto de Felipe Calderón. Por eso allá anda la sobrinita, pero dentro metida. Ya me los imagino haciendo un trigo allá, en Bruselas, con esta mujer, ¿no? El trío. Ay, de verdad, ¿eh? En la gira, la delegación entregará una carta de denuncia a diversos líderes europeos, con quienes sostendrán encuentros para dialogar sobre la problemática que enfrenta México. En la misiva dirigida a líderes europeos, el PAN externa su preocupación por los altos niveles de violencia y inseguridad que azotan a México durante este sexenio, como nunca antes se había registrado en la historia del país. Otro tema que se exhibe en la misiva es el acecho al INE por parte de AMLO, donde se alerta que se pretende replicar el modelo de gobierno de Venezuela y Nicaragua que le ha permitido a los partidos gobernantes perpetuarse en el poder. Pues ahí está. Están dando a entender, pues, que AMLO se va a quedar décadas y décadas en el gobierno. Zánganos corruptos es lo que son estos señores del PAN. Ya les dijo AMLO que él se va, pero no quieren que Morena se quede. Es que qué imbéciles están. Mientras el pueblo quiera a Morena, se van a chingar. Y nada que ver con Venezuela o Nicaragua o Cuba. Se van a joder porque la mayoría de los mexicanos sufrimos sus corruptelas, sus abusos, sus derroches cuando estuvieron durante 12 años en el poder. Que no se hagan tarugos. Estos güeyes andan llorando como que si fueran unas blancas palomitas. Andan quejándose allá con estos parlamentos europeos, con estos otros corruptos sinvergüenzas que nos han venido a saquear. Vean nomás esta trifulca, ¿no? Trifulca de corruptos, bandidos es lo que son. De verdad, mi banda. Oh, pero ahí andan los fifís contentos. Ay, los derechangos. Ay, bravo, Marcos. Ya se va a ir con Mariana Gómez del Campo a denunciar a este presidente que tenemos. Ya me imagino a la hermana de Talía, ¿no? A Laura Zapata. Bravo, Marquito. Échele ganas. Váyanse a quejar. Este hombre de plano nos va a acabar. Se quieren perpetuar toda la vida en el poder. No sé la fregada, mi banda. Que los compren estos bandidos, que los compren quienes no los conocen. En serio es que son unos reverendos corruptos hipócritas.